Habitantes de la comunidad de Corralillo, los hermanos Danilo y Daniel se encuentran entre los productores de grandes aportes en guisa al programa agroalimentario. Iniciaron la actividad productiva con los cultivos varios, potenciando granos y viandas, y ahora se insertaron al programa de producción porcina, asumiendo en su primer año 100 animales. Aún cuando solo llevan unos meses en la actividad, ya están listos para hacer la primera entrega pactada con la empresa porcina de Granma. Ya los puercos están en 90 kilos, o sobre los 90 kilos, o más de los 90 kilos ya. ¿En qué tiempo han llevado los animales a ese peso? Tienen cuatro meses y medio aproximadamente. ¿Qué hace para que se incremente el peso del animal aún cuando hay tanta escasez de alimento? Bueno, la escasez de alimento se sustituye con la yuca. Ese es el alimento que nosotros estamos dando en este momento. ¿La cultivamos ustedes mismos? La cultivamos nosotros mismos. 2019 fue un año de grandes limitaciones en la alimentación animal por la poca entrada de alimento importado. Sin embargo, para estos hermanos enfrentar el problema siendo novatos en la producción porcina no fue la dificultad. Su esmero, su dedicación al trabajo, su compromiso social, les hacen sortear cualquier obstáculo y pensar incluso en el incremento de la producción. Con el objetivo de sustituir importaciones, que es lo que se nos está pidiendo, y producir animales para el pueblo. ¿A qué cantidad de animales pretenden llegar? Pretendemos llegar a 500 animales. Es esta la respuesta del campesinado de las montañas de Guisa, municipio granmense que sustenta su economía fundamentalmente en el programa agrícola, trayendo desarrollo económico para esta provincia oriental. En Gran Maca de Euscaleón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.